El canto de la guacharaca, un ave escandalosa. En varias zonas de Venezuela habita la escandalosa y peculiar guacharaca, por lo que es común escuchar su estridente sonido. Se asemeja a la gallina pero es un ave silvestre de cola alargada que vive en matorrales y áreas cercanas a los bosques. Esta ave de plumaje grisáceo es muy fácil de domesticar a pesar de que suele ser arisca. Se acostumbra tan rápidamente que muchos terminan tratándolas como mascotas. Su nombre proviene del sonido que hace que pareciera decir guacharaca. Sin embargo, hacia el norte de América fue traducido como chachalaca, de allí que sea conocida así en gran parte de Estados Unidos y México. En Venezuela habita al norte del río Orinoco, desde los llanos hasta la isla de Margarita. Conocida también como la guacharaca culirroja o cocrico. Construye nidos con palos pequeños y hojas. Pone de dos a cuatro huevos. Se alimenta de frutas, semillas, flores e insectos. Mide de cincuenta y tres a sesenta y un centímetros. Pesa entre cuatrocientos cincuenta y ochocientos gramos. Se encuentran en alturas inferiores a los mil seiscientos metros sobre el nivel del mar, en áreas cercanas a bosques, quebradas, zonas cerofitas y selvas de galería. Gracias a este escandaloso canto, en Venezuela se llama guacharaca a toda aquella persona que habla mucho o muy alto, así como guacharaquera, a un desorden o alboroto. Gracias por ver el video, si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte al canal de Tony Channel.